El alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Arquímedes Oseguera Solorio y el tesorero del municipio Omar Alejandro Soto Gil fueron trasladados este miércoles al cerezo David Franco Rodríguez de Charo a disposición de un juez que definirá su situación jurídica. La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y extorsión. Esta instancia informó a través de un comunicado que dentro de la indagatoria correspondiente encontró elementos que acreditaban la probable responsabilidad de Arquímedes Oseguera y de Omar Alejandro Soto Gil en conductas ilícitas que consistieron en el cobro de comisiones de obras licitadas que eran destinadas directamente a un líder de una organización criminal. En la declaración rendida ante el agente del Ministerio Público, el responsable de las finanzas municipales reconoció haber participado como gestor para el cobro de cuotas a empresas. También existen imputaciones contra el alcalde con relación a su probable responsabilidad en la privación de la libertad de un joven cuyo paradero hasta el momento se desconoce. Una vez que se realizaron las diligencias correspondientes, se determinó la consignación de los inculpados ante el juzgado penal de este distrito judicial. Para Coasar TV, Sandra Saenz.